¡Mamí, se me han acabado las pilas del juguete! ¡Anda, pues a mí la batería del móvil! ¿He oído que se os han acabado las pilas y la batería del móvil? ¡Sí! Nosotros vendemos pilas y cargadores. ¿De qué modelo los necesitáis? ¡5G! Y un cargador Huawei. ¡Anda, pues no nos quedan de esas! Nos han llegado unas nuevas pilas y cargadores que no se agotan nunca. ¡Las compramos! ¡Este mes hay una oferta dos por uno! ¡Pilas inagotables e inmejorables y cargadores para todos los móviles!